¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. ¡Feliz domingo! Ya por fin acabó esta semana. Sin embargo, el día de ayer, KORS se suponía iba a presentarse en el festival Machaca en Monterrey. Desafortunadamente, algunos problemas impidieron que esto ocurriera. Enseguida hablaremos de ello y también les comentaré un poco sobre la colaboración que tendrá la banda con Adidas. Así que bueno, empecemos. ¡Suscríbete al canal! Pero en sus inicios nunca se hizo una colaboración tal cual con la banda. Pero vaya que los chicos, sobre todo Davis, quien lucía un conjunto completo de Adidas, eran publicidad andante. Fue por esto que la misma compañía les mandaría ropa totalmente gratis para que siguieran promocionándola. Puma, su empresa rival, tampoco quería dejar pasar el boom que KORS estaba generando en aquellos años y pagó 500 mil dólares a la banda por usar su ropa. Ahora más de 20 años, Adidas oficialmente lanzará una línea de ropa inspirada en KORN. Podemos ver sudaderas y playeras inspiradas en el tema Adidas y en su álbum Life is Pitchy. Además de que la compañía querrá atascarse de dinero exprimiendo nuestros bolsillos con un conjunto clásico, como el que Jonathan solía usar, pero ahora con el logotipo de la banda. Por otro lado, no podemos olvidar los increíbles tenis que van a lanzar y que si te quieres cumplir el pequeño capricho, tendrás que desembolsar un aproximado de 2.500 hasta 3.000 pesos mexicanos. ¿Tú comprarías estos artículos para uso o meramente para coleccionar? ¿Trees que vale la pena gastar una quincena promedio en esto? Házmelo saber en los comentarios. Y bueno, pasemos al tema más relevante y es que el día de ayer, sábado 24 de junio, la banda estaba anunciada como cabecera del Festival Machaca en Monterrey. Sin embargo, la presentación no se pudo concretar y la propia banda lanzó un comunicado. México, nuestros maravillosos fans, nos destrozó el corazón compartirles que debido a dificultades técnicas con nuestro vuelo, no podremos tocar en el Festival Machaca esta noche para ustedes. Hemos gastado todas nuestras opciones para encontrar una solución y poder estar allí, sin embargo, no podremos llegar a tiempo de forma segura. Estamos tristes de perdernos este increíble evento, pero volveremos en el futuro y haremos esto por ustedes. No me quiero imaginar la frustración y el coraje que los fans han de haber sentido. Hubo abucheos en el recinto, y no es para menos pues la mayoría de los que iban para ver a Core, lo más probable es que solo iban a ver a Core y nada más. Habrá algunos que podrían decir, ok, voy por todo el Festival, soy más abierto en gustos y bla bla bla, pero dudo que sean la mayoría. Y es por eso que el descontento se hizo notar. Cuántos no habrán gastado dinero en viaje, hospedaje y pagar todavía por el Festival completo, porque ciertamente por una banda no te van a reembolsar un festival, ni aunque se trate de la cabecera de este. Cuántos no habrán tardado en ahorrar para poderse comprar el boleto y salieron desilusionados al no poder ver a su banda favorita. ¿Cuántos no habrán querido estar en primera fila y perdieron tiempo por llegar temprano y todavía tener que soportar música que probablemente no les gusta para que al final todo haya sido en vano? ¿Qué tristeza por los fans que salieron decepcionados? Y todavía más triste aún es que no solo es la desilusión de no ver a tu banda favorita, sino el enojo de saber que lo que tuviste que sacrificar para ahorrar tu dinero, el tiempo que gastaste en ir y que lo único que recibas sean disculpas, pues la neta no está bonito. Se entiende que es una situación fuera del alcance de la banda, eso no quita que la situación sea frustrante. En fin, muy triste lo que sucedió. Bueno, no quiero decir si el video te gustó porque sería echar sal a la herida, pero en fin. Si quieres que siga trayendo más noticias deja tu pulgar arriba y no te olvides de dejar tu comentario. Comparte el video con algún amigo que tengas que necesite verlo y suscríbete al canal si no te quieres perder más contenido. Sígueme en mis redes, estoy en Instagram y TikTok, por ahí me puedes contactar. Y si te amas de corazón y quieres apoyar este canal, te hago la cordial invitación a que seas miembro. Esto me ayudará a poder seguir siendo activo y obtendrás algunos beneficios especiales que puedes consultar al momento de unirte. Ahora sin nada más que añadir, se despide. Errot ¡Gracias! 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 ¡Gracias!